Apenas somos dos Con nada de besarse Con nada de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo a decir que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres vernos enamorarnos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso y la cagamos Y vamos a pasar un buen rato Si quieres vernos enamorarnos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso y la cagamos Oye, oye, oye ¿Qué es lo que busco? Yo no me amaré ¿Qué tengo en la vida desde que llegué? ¿Qué me termina? Yo no sé por qué ¿Qué es lo que sentía? Decir que soy el hombre de tu vida Si no ayer no me conocías Y no sabía que me querías Vamos a pasar un buen rato